Teníamos ganas de profundizar el tema de Resembrado. Una de las grandes noticias en este año para el Deportivo Español, una gran inversión que se ve siempre el que lo va a ver al Deportivo lo disfruta in situ allí en el Estadio España y los que ven a través de la pantalla de Furia Española TV se cansan de darnos elogios, sobre todo por supuesto para el Deportivo porque amerita tener un campo de juego de Primera División. Y vamos a hablar con uno de los responsables, el que entiende la materia, el canchero Roberto Tito Antonio. ¿Qué tal Roberto Tito? ¿Cómo te va? Marco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto charlar contigo. La verdad que primero es decirles felicitaciones a vos y a tu equipo porque realmente el campo de juego está fenomenal. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es un trabajo en conjunto, eso se trata todo y uno trata de hacer siempre lo posible para formar un granito de arena. ¿Cuál ha sido el primer diagnóstico desde el arribo al Deportivo Español? La verdad, cosa de vos me podrás corregir, 45 días, dos meses, un poco más por ahí, ¿no? Sí, más o menos, sí, estamos en 45 días, más o menos, casi llegando a dos meses. ¿Cuál ha sido el primer diagnóstico? Y bueno, si ha visto ya realmente las mejoras, más allá de que esta última etapa es la más importante, ¿no? La del resembrado. Claro, claro. Y nos encontramos con un campo de juego que casi en su totalidad tiene un césped que se llama Kikuyo, es de esa especie. Tiene muy pocas zonas por ahí que tengan Bermuda. Es un césped difícil y tal vez un poco a lo que es el mantenimiento, ¿no? Porque es un poco más duro, por ahí más denso, ¿no? Ese es un poco el diagnóstico. Después, bueno, las sales estaban con algunas complicaciones que ya las solucionamos y la parte central. Pero, bueno, la verdad que es un campo de juego y tiene mucho por dar. Tito, en lo que se refiere estrictamente al resembrado, ¿qué fue lo que hicieron? Se hizo un trabajo de una resiembra con 300 kilos de regras anual, que esa es la semilla y la especie que se usan en esta época. Más que nada se hizo un trabajo exclusivo en la resiembra, ¿no? Después se trabajó con fertilizaciones, no tanto en controles de malezas y demás. Más que nada para no crear algún tipo de fitotoxicidad en la germinación. ¿Cuánto ha sido favorable lo del riego por aspersión en el campo de juego, no? Para que esto también tenga un buen drenaje, ¿no? Y que pueda sentarse bien la semilla. Sí, el riego por aspersión la verdad que es importantísimo. Yo siempre lo digo que es un obrero más, un colaborador más, un empleado. Porque tanto en lo que tiene que ver con el sistema de riego, que tiene que ver con el aporte de agua, sino también a controlar la cantidad de agua justa, ¿no? La verdad que si en tiempo, si en forma, no se puede por ahí trabajar profesionalmente sin tener un sistema de riego o así. Tito, si apelamos a tu experiencia dentro de los campos de juego, ¿este tipo de semillas de invierno nos va a dejar ver un campo de juego con un solo tono de verde? ¿Es así? Sí, exactamente. Ese tono lo vamos a estar logrando cuando el regras tome fuerza. Esto estamos hablando a mediados de junio, julio. Lo que tienen que tener en cuenta es que el regras nace de una semilla, no solamente. Es como si fuera una sola hoja, un pelo, y eso se tiene que transformar entre 15 y 20 hojas, que es lo que toma la densidad y lo que le va a dar resistencia a la planta. Y ahí es donde se nota solamente una tonalidad. Tito, había una posibilidad de que para este partido frente a Real Pilar, español no jugase de local en el Bajo Flores, habló de algún otro escenario, pero finalmente se llega con los tiempos. Ustedes le han recomendado al presidente jugar, y por supuesto al técnico y al equipo el martes, más allá de que pueda haber lluvia. Sí, sí, se puede jugar tranquilamente. También es un campo de juego que por la pendiente que tiene por el bombé nos frena sin ningún problema. ¿Y que llueva puede complicar en los días siguientes? O bueno, eso seguramente habrá que arreglarlo un poco porque va a estar un poco más blanda, ¿no?, por la lluvia. Claro, claro. Al tener un suelo que es un suelo natural y mixto, debido a los trabajos que se pueden llegar a hacer con arena, además, se transforma en mixto. Sí, es un suelo que es poco drenante, por eso puede ser que tenga alguna dificultad y se pueda llegar a romper. De hecho, se están calculando trabajos de unas habitaciones profundas para diciembre, sumado cortes verticales, intentar hacer top 13 de unos 70, 80 metros de arena en su totalidad, como para empezar a cambiar el perfil. Tito, se nota que los clubes de ascenso están invirtiendo mucho en los campos de juego. De hecho, el trabajo que se está haciendo hoy en el campo del Estadio de España no se resembraba desde el 2008. Esto también es muy importante para el club, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que tiene que ver en las inversiones de los clubes de la ascenso es lo que hace mejorar a la institución y también al juego de cada equipo. Y esto para mí es fundamental. Y creo que sin tener el apoyo a la parte dirigencial, el que confía en la inversión y lo que le cuesta al club para que nosotros podamos lograr esto, es fundamental. Tito, ¿cuáles son los campos de juego que ustedes han trabajado en este último tiempo? Hemos trabajado en Defensa y Justicia, Arsenal, Huracán, Sargento de Jurín, Danús, muchísimas canchas en todos estos años. Ahora, te pregunto lo siguiente. ¿Español en qué grado está de acuerdo a esos equipos de primera, el campo de juego? Sabemos que hay que hacer un gran trabajo, pero la idea es tratar de que sea de primera división, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que cada campo de juego tiene sus particularidades, también tiene sus beneficios tal vez y sus crucios contra. Hoy Español se encuentra en un campo de juego que tiene una gran cobertura, te repito, es un campo de juego que la especie predominante es Kikuyo, que si bien no es por ahí la más apta para lo que es el césped, por la velocidad de la pelota, pero es un césped que es noble, es bastante resistente y teniéndolo corto, con los cortes continuos que nosotros estamos haciendo, no tendría que tener ninguna dificultad. Cuando hablas de cortes, ¿qué se hacen? ¿Dos o tres por semana? ¿O de acuerdo a la lluvia? ¿Qué otra cuestión tienen que tener en cuenta para cortar el césped o al pedido del cuerpo técnico? No sé cómo van viendo eso, ¿no? Sí, los cortes se puede llegar a cortar tres veces por semana, que es lo básico. Y bueno, en ocasiones, si tenemos que tener más corto el campo de juego o debido también por ahí algún pedido de los cuerpos técnicos, se corta casi todos los días. Pero con tres días que estamos haciendo últimamente, nos alcanza bien, más que nada por el desarrollo de la especie, ¿no? Tito, teniendo en cuenta que el martes va a ser el primer partido que va a jugar español con la resiembra de invierno. ¿Es favorable pasto corto o pasto alto? En realidad nos va a dejar lo que nos deje el prima en este caso. Teniéndolo un poquito más alto, nos hace una planta más grande y un poco más de resistencia. Eso nos va a permitir que no se rompa, ¿no? Al estar un poco más acolchonado. Tiene más densidad, toda la cobertura es escritosa, entonces hace una resistencia del Kikusio, en este caso, que es la especie de base. Nos va a proteger al regras, que es la que están haciendo. En este caso, la respuesta sería que tendría que estar un poquitito más alto que lo de costumbre. Bien, Tito, queríamos charlar contigo, felicitarlos por la gran tarea. La verdad es que Español ha hecho una gran inversión y se notan los resultados. Ojalá que en lo deportivo también tengamos un buen final de año. Yo creo que todo esto genera una expectativa y además un orgullo muy lindo para el hincha de Español. Sí, sí, la verdad. Y también un agradecimiento por confiar en nuestro trabajo. Y bueno, que tengan en cuenta que nosotros somos un jugador más. Damos todo por los colores también, para que puedan llegar a lograr los resultados el equipo. Gracias, Tito. La verdad, buenísimo haberte escuchado, aprender, conocer más de la materia. Y felicitaciones nuevamente a vos y al equipo. Gracias, un abrazo grande y para lo que necesiten. Bueno, un abrazo grande para vos. Ahí estaba Roberto Tito Antonio, el canchero del Deportivo Español. El martes vas a ver el campo de juego 10 puntos del Estadio España.